Bienvenidos a nuestro canal. Continuamos hoy con nuestro curso Historia del Vestido y el tema de hoy es Mesopotamia, Sumerios, Babilonios, Asirios, Persas y Medos. En esta etapa se da la primera civilización en la Mesopotamia de Oriente Medio con la invención de la escritura y comenzamos hablando de la vestimenta en la cultura de los sumerios. Los hombres y mujeres usaban chales y una especie de falda que adornaban con flecos de lana o lino y los ataban con un pin de metal. Con el tiempo estas prendas en los hombres se sustituyeron por túnicas con mangas. La indumentaria militar en un principio la fabricaban de cuero y luego cambiaron a placas de metal y cascos con terminación en forma de punta rota. Llevaban la cabeza rapada los hombres del primer periodo y las mujeres llevaban una especie de moño sujeto con accesorios de joyería. Ya en un periodo más tardío hombres y mujeres llevaban el pelo largo, se rizaban el pelo y la barba y usaban hilos de oro entrelazados en el cabello. Ahora pasemos a los babilonios y asirios. En el caso de esta cultura hombres y mujeres usaban dos prendas. El candís. Es una túnica cuyo largo podía ir a la rodilla o el tobillo y llevaba bordes adornados con flecos. Chal. Este podía ser rectangular o semicircular y variaba en tamaño. También lo llevaban adornado con flecos. En el caso de las mujeres los chales eran más amplios y las mangas de la túnica eran largas. Los hombres usaban túnicas manga corta. En cuanto a telas usaban el lino, la lana y también bordados con lanas de colores o hilos de oro. Los reyes llevaban ropas con borlas y flecos, colores brillantes y rojos, azules, verdes y púrpura. Sus tiaras iban adornadas con alhajas. En esa época llevaban el cabello largo y adornaban la barba con bucles ajustados. En la cabeza solían llevar gorros de fieltro con forma de macetero invertido y en algunos casos también usaban alfileres de joyas adornadas. El material del calzado era el cuero y ya en esta época se comienza a usar ropa interior. Los hombres llevaban un taparrabos y las mujeres llevaban una falda corta. Ahora hablemos de los persas. Siguiendo con la tradición de los babilonios optaron por usar túnicas con flecos, chales y tocados. Se caracterizaban por llevar túnicas decoradas con un cinturón y mangas anchas. También llevaban un gorro blanco de fieltro que los griegos llamaron frigio. Usaron la lana, el lino y la seda china. En cuanto a calzado usaban botines de cuero flexible hasta el tobillo con lengüeta que lo llamaban cromir. Estos iban ligeramente curvados hacia arriba en la punta de los dedos. Un elemento que se considera innovador de esta cultura fue el pantalón ancho fruncido que al parecer se diseñó para mujeres. También el paño de barbilla que hacían de hilo blanco y lo envolvían en la cabeza y el cuello. Otro detalle a resaltar fue la creación de la técnica de bordado de aplicación que lo hacían con forma de círculos o rectángulos. También llevaban ropa interior y el cabello y la barba lo llevaban con bucles prietos que rizaban con tenacillas calientes. Las mujeres llevaban vestidos hasta el tobillo con una falda por debajo y un chal drapeado en el cuello. La vestimenta real se componía del candiz, la caunace que era una segunda túnica y la mitra real. Un detalle diferente era que el candiz llevaba mangas amplias, pliegues en los codos y era de color púrpura, azul oscuro o blanco. Estas prendas las acompañaban de un cinturón tejido con hilos de oro. La mitra real iba acompañada con rayas azules y blancas. Y finalmente los medos. Sus prendas eran similares a la vestimenta de los persas, solo que la de estos últimos era más suelta y voluminosa. El traje de hombres y mujeres era similar, con la diferencia de abrigos más amplios y largos en el caso de las mujeres. Y los tocados eran gorros redondos con coronas planas o de capucha. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.